Qué bonito viernes, aquí está el mar. Es un hermoso día viernes, muy bonito. Yo creo que va a saludarnos del sol en un rato más. Y nada, empiezan los preparativos para el negociado más grande de Chile llamado Teletón. Y bueno, en el fondo no es culpa de las personas que lo organizan, yo creo, porque todo en Chile funciona así. Incluso el arte siempre te hace firmar como una especie de pacto invisible con el cual uno tiene que ser partidario de la hipocresía que manda en Chile. Pero todo el mundo se miente, donde hay una televisión que está prácticamente tomada y está bien que suceda en muchos lugares del mundo, pero aquí se asemeja mucho tal vez a una dictadura, porque nadie hace absolutamente nada y esto es un ejemplo más. O sea, la Teletón, el ejemplo, no sé, las peleas de ego y todas esas cosas que uno ve, y el negociado y que todo transite a través del Banco de Chile, que es de los mismos dueños de Chile, es algo que la gente aguanta hace miles de años. O sea, tú ves cosas, programas de Chile o situaciones de Chile y ese doble juego, esa falta de agallas de decir las cosas como son, lleva yo creo que más de 40, 50 años en Chile. Espero que alguna vez cambie, como se jugó un rato después de la campaña del NOA a unirnos, a ser más amigos, pero eso fue medio hipócrita. Ojalá que se haga de verdad alguna vez. No es que suene tan dramático, no es que suene tan terrible, pero lo dije como lo sentí. Y en parte, uff, muy cierto. Bueno, sumo, chicos. ¡Gracias!